Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Núz. Estamos muy felices, la verdad, en esta primera edición de la Semana de los Humanos y Enseñadores de Artes. La verdad, nunca había pasado esto en la universidad, así que fue un gran esfuerzo, fue un sueño en realidad que llevaba incubando algunos años. El arte o estas cuestiones despiertan, despiertan pasiones, despiertan vocaciones. Y están todos los estudiantes, los docentes, los directores, realmente no se hubiera podido hacer sin el apoyo transversal y absolutamente horizontal de todos. Es un esfuerzo muy importante que hicieron todas las carreras del departamento. La verdad, estamos contentísimos. Lo que organizamos fue un encuentro interdisciplinario para debatir si la metodología de la investigación es solo para los científicos o si también sirve para otras áreas disciplinares como son las que están en nuestro departamento. Mostrar como en áreas no convencionales para lo que se entiende que es investigación científica, la metodología igual es una herramienta y es una comprensión de la disciplina más profunda que simplemente aplicar métodos. Y me parece que lo importante es que esta es una instancia interdisciplinaria que apunta a algo que hacemos nosotros cotidianamente. Y es que para nosotros la producción de conocimiento es una producción interdisciplinaria. Entonces nos damos la oportunidad de acercarnos en un espacio diferente para compartir inquietudes en relación a cómo se articula todo lo que tiene que ver con la investigación y con la metodología en las distintas áreas disciplinares que hacen a un departamento como el de Humanidades y Artes. El área que es transversal a distintas carreras, tiene el área ética, tiene el desafío de enseñar filosofía a gente que no hace humanidades o digamos disciplina filosófica. Y en ese sentido es muy importante para nosotros porque es haber podido volcar en un trabajo para la comunidad de la UNDA algo que hicimos nosotros desde la filosofía para todos aquellos que tienen que incursionar en la ética. Tercer año consecutivo e ininterrumpido de Luthiers. La verdad que con mucho esfuerzo, cada año más trabajo, pero también cada año más expositor y mejores frutos. Este año además siendo parte de la Semana de las Humanidades, contamos con el apoyo del Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Cultura y de Turismo a través del programa Festejar, que va a atraer a los artistas. El día viernes con la presencia de Mika Farias Gómez y el día sábado con Richard Coleman. Y el Ministerio de Educación viene el proyecto Infinito por Descubrir, que son unos laboratorios móviles para los chicos. Siempre tenemos la mejor expectativa y la mejor energía de parte de la Asociación del Tierra, de parte de CAFIM, de parte de la Universidad, que nos brinda también el espacio para poder realizar esta locura, como decimos siempre, con Fedra Avalos. Esta es la primera vez que este festival está enmarcado dentro de las Semanas de las Humanidades y las Artes, que hace el departamento. Entonces hay un intercambio muy interesante dentro de la Universidad, que es también muy rico para los estudiantes, me parece, que eso es lo más lindo, así que la estamos pasando muy bien. Y lo que se puede encontrar en esta edición, como todos los años pasados, es varias películas. Tenemos una edición de dos días, hoy viernes y mañana sábado. Hay varias películas de distintas partes de Latinoamérica, pues es un festival latinoamericano, de alcance latinoamericano. Contentos porque tenemos la sala llena y la verdad que es una alegría compartir y conocernos entre todos los directores y todos los productores, realizadores. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte. El amor se encuentra.